en el momento en el que los astros nos revelan sus secretos conectados ya con nuestro vidente, nuestro coach espiritual Gustavo Rodríguez. ¿Cómo estás Gustavo? Feliz día. Buenas tardes mi corazón listo, activo con estas cartas que están calientes y los mensajes de nuestro viaje espiritual. Ay Gustavo mira este teléfono está que no hay yo dónde, cómo leer tantas preguntas que nos pasan ahora pero la olla está complicada porque resulta que se nos desbordó el caldo, que ahora ahora todo el mundo andaba conspirando y resulta que están salpicados muchísimos más, bueno tú lo dijiste, tú lo dijiste. Te acuerdas que yo te dije. Usted dijo que había mucho ministro metido en ese rollo, usted lo dijo. Así mismo mi corazón. Y ahora es que estos piquis se extienden porque hoy te traigo tu vaso que te vas a quedar. Ajá. Hay un organismo por allí muy puntual que vamos a estar conversando el día de hoy. Ay papá que involucro una cantidad de militares, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces escúchame la carta en este caso del juicio, la carta del nueve espadas y la carta en este particular de la suma sacerdotisa. Hay una posición muy clara en lo que respecta a Tarek William Saab, pero vamos a empezar, porque el hombre sabes que hizo comentarios a diestro y siniestra diciendo que los periodistas estaban señalados a que tomaban parte de la trama. Resulta y acontece que es cuchillo para su garganta y por más desespero que puedan tener para mantenerse en el poder y que haya votado ese fiscal o haya puesto su cargo a la orden y todas las personas que vienen. Hay una cantidad, hay una cantidad de documentos y información que involucran a este señor de la misma gente de ese mismo ministerio, lease jueces, abogados, fiscal y para descontar que no solo nada más en la sede Caracas, en varios sectores o a nivel nacional, hay mucho descontento por lo que hay autorizaciones que fueron dadas, donde van a estar cayendo con información muy puntual y más que de una otra manera apoyarlo a él, lo van a destronar. Lo cierto del caso es que esa información que saca Luis Ortega, ¿te acuerdas? Que dice que hay una cantidad de papeles, de empresas por ahí ficticias, de contratos, ajá. Bueno, esto viene con lujo, pruebas y detalles, porque hasta Luis Ortega va a soltar toda la información de las investigaciones que estaba haciendo allá abajo. Espérame, porque ahí quería secar, es que esto ha pasado, esto está complicado, ahora resulta que el señor Tarek William Saab está metido hasta aquí. Empezamos con esta revelación que le dijera Leopoldo López, donde le dijo, a ver pajarito, si tú eras uno de los que estabas negociando la salida de Maduro, ¿de qué estamos hablando? Pero ahora esta señora, Luis Ortega, salió con nombres y apellidos, de testaferros, de cosas que estaría, que supuestamente, según ella, habría hecho el señor Tarek William Saab, aprovechándose de su cargo y enriqueciéndose. ¿Es que esto está ahora de todos contra todos y nos vamos a lanzar la basura y aquí todos ponemos las cartas sobre la mesa? ¿O qué es lo que va a pasar aquí? Hay una tía que dice que nos busques en la basura porque no saben qué van a conseguir y resulta que esta gente está buscando en la basura porque están escondiendo, están tapando y están ocultando cualquier cantidad de información. Cinco de oro, la carta de la temblanza y la carta del sol, sale a la luz pública todas las vinculaciones que ha tenido no solo tareas de William Saab con respecto a sus empresas, a sus familias, a las familias, las van a meter en el problema porque hay unos negocios allí, unos sanchullos. ¿Tú sabes que esa gente agarra plata y después distribuye con los testaferros, los familiares a nombre de? Bueno, ¿qué sea nombre de? Bueno, en veintipico de años ya ahí se han aprovechado las queridas, las muchachas de servicio, las enfermeras. ¡Ay! Cuento largo. Y ya di, para de contar y por eso la pantomima de ahorita que está diciendo que los periodistas y todo el cuento, pero esos periodistas también tienen fuentes muy sólidas, muy sólidas, que van a revelar demasiado detalle. Por eso te digo, mira, cuchillo para su garganta porque al hombre lo van a destronar. Hay una posición allí de Nicolás Maduro donde está buscando a quién va a redireccionar para ese puesto porque ya tiene la cabeza de Tarek, William Saab. Bueno, últimamente, en lo que va de año, habíamos visto que el señor estaba como muy activo, lo habías dicho varias veces que a él lo tenían en salsa precisamente y que estaba pendiendo de un hilo. La verdad, yo confieso en mi gran ignorancia acerca de los astros que yo no veía muy claro, pero ahora como que todo se está alineando, este Mercurio directo trajo muchas cosas, esto está complicado. Pero en tus cartas, ¿quién más? ¿Tendrás algún nombre? ¿Quiénes más están embasurados con esto? Ah, bueno, aparte del hermano, hay una gente, este es una de las cosas más fuertes. Escúchame, la carta en este caso de la muerte, el emperador Hidro de Oro, tú sabes que hay unos hermanos que se llaman Osorio, que son coronel, que son, ¿sabes? Que son militares. Hay una vida. Va a salir a la luz pública información de unos ex ministros vinculados con el tema también de Sudebam, del CNA, de Pevesa, de hasta de Cadivi, van a salir información porque aquellos que se compraron por allá unas mansiones por Suiza, por Europa, por allá por Marbella, los van a destronar, por eso es que esa gente quiere negociar con Pedro Tanchi y todos los que están, ¿sabes? en su gabinete con el propósito de buscar a extraditar una cantidad de políticos y de estas ferrochavistas que se encuentran en España. Entonces esto piqui se extiende porque no es nada más Miami, los que están en España que se compraron esas mansiones. ¡Ay, papá! Esto es lo que se pone es bueno porque aquí dice Tarek William Zab que también va a soltar una cantidad de información porque no se va a quedar brazos cruzados. Ahorita viene la denuncia contra Luis Ortega y todo el cuento, el terrorismo, el fascismo y la cosa. Pero a partir de allí, ella suelta toda su cama a la artillería que tiene. Las cajas que te comenté, ¿te acuerdas? Ajá. Mira, esas cajas que te dije, hay como 200 cajas. Aparte, los 200 maletines que hubo de España, hay como más de 200 cajas. donde hablan también de Tarek William Zab, por eso es que ese señor va a estar escondido. Y esas cajas, ¿te acuerdas que te dije que hay nombres, nuevas personalidades del régimen que van a ponerle precio a las cabezas? Bueno, uno de esas personas es él. Porque está hasta aquí, mira, está el cuello de una cantidad de situaciones de dinero que yo creo que va como paralelo con lo que se perdió, supuestamente. Ajá. Mira, pero esto, esto, lo que pasa es que cuántas cosas desconoceremos, cuántas cosas no tendremos nosotros ni idea de lo que ha pasado. Pero este se perfila como el mayor escándalo de corrupción de este régimen. La gente está aterrorizada porque ahora resulta que le sacaron los trapitos sucios en esta sociedad de cómplices. Ahora resulta que todos están metidos hasta el cuello, pero ¿qué está pasando con Maduro? Porque ahora le debe tener terror hasta su círculo más cercano, porque es que ya se le demostró que no puede confiar en nadie. ¿Cómo está Maduro con todo esto? La carta a la justicia, el diablo y la carta al presidente es para una situación, ¿sabes? De buscar la manera de intentar cualquier tipo de patraña con el propósito de que Maduro pueda mantenerse en el poema. Es por eso que ahora andan como desestabilizando el pueblo, queriendo confundir cuando dicen ganamos por las buenas o por las malas. No, señores, es que hay una jugada maestra que todavía falta por llegar, por venir, que se está cocinando y que simplemente eso es lo que lo está desestabilizando. Hay una jugada maestra que viene, que todavía está allí como que en ese proceso. eso pasa, no te lo puedo contar para aquí, porque tú sabes que yo no fui. Ay, mira, aquí te están escribiendo, pero de todo, dicen. Mira, pero ya va, disculpa, mi querida Gaby, pero yo tengo aquí una gran pregunta, mi querido Fernández, no te digo yo, Gustavo. No me cambies el número, yo te quiero mucho. Eso es como cuando uno habla del ex. Mira, la gran pregunta es, ¿qué está pasando? Porque Luisa Ortega y el exalcalde de Guanta están mostrando sus dientes en contra de Tarek William Saab y por supuesto las señales de ellos dos nos hacen entender que realmente hay pruebas, o sea, ambos, al menos yo según el lenguaje corporal de la neuratoria te puedo afirmar que tienen pruebas, que tienen contenido, además Luisa Ortega las mostró y el exalcalde de Guanta pues se vio como agitado y como molesto. Mi pregunta es, ¿estas pruebas en contra de Tarek William Saab van a traer unas consecuencias para él? ¿Va a haber una medida cautelar o van a, o no lo van a dejar salir de Venezuela o la justicia internacional va a empezar a buscarlo? ¿Qué va a ocurrir con él? Y toda esta demostración presunta, además por ellos, de corrupción. Ahorita te voy a contar lo de Guanta y lo de esos políticos que forman parte del Oriente. Hay, Rey de Oro, 8 de Paz, la Carta del 8 de Oro. Hay una posición muy puntual, ¿verdad? Con respecto a lo que es la Asamblea Nacional y los poderes públicos, entre eso está, ¿sabes la señora Saquebrás? Ajá, ajá. La nueva del tribunal. Bueno, resulta que acontece que ya está la investigación en curso, ya le están dando como unirse la verificación, ¿verdad? A cada una de las informaciones y el expediente, que de una otra manera estaba sentenciando a Tarek William Saab, lo van a destituir porque quieren la cabeza madura de una otra manera, está dejando nada más que terminen de soltar las pruebas que están revelando o dilatando a Tarek William Saab, pero este es el próximo. Este es el próximo en CAE. Y lo de Juan, yo siempre he dicho que si usted tiene techo de vidrio, no le tire piedra al vecino, entonces resulta y acontece que él va a sacar toda la información que vincula al alcalde y a todos esos políticos que están por allí, incluyendo al señor Brito y a esa gente. Lo cierto es que aquí esto es piqui y se extiende, Andy, porque hay una cantidad de información de personas que están involucradas. La trama de la cripto, Tarek William, Tarek William Saab, ¿sabes? Sí. Mira, cuando Tarek William Saab de la orden, vos sabés que ellos tienen teléfono y te encuentro, cuando Tarek William Saab de la orden, porque ellos tienen un plan B, y un plan B que todavía no se ha desarrollado, que es el que tenía Tarek en la examen con respecto a. Mira, mi querido Gustavo, el tiempo se nos está acabando, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos y seguiremos descubriendo los secretos. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.